Si crees que el destino los ha unido y que no hay nadie como él en este mundo, no te cases. Si cuando piensas en ella solo escuchas canciones de amor, si cada vez que la ves sientes mariposas en el estómago, no te cases. O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando, no te cases. No te cases. Si no te cuesta madrugar para ir a verle, si no te importa recorrer largas distancias para darle nada más que un beso, o si cuando suena el teléfono te tiemblan las piernas al ver su nombre, no te cases. No te cases. Si cada segundo piensas en estar a solas con ella, si crees que nadie te va a querer como él, no te cases. Incluso si sientes que es imposible que dos personas se quieran más. No te cases. Si estás enamorado, no te cases. Si solo estás enamorado, no te cases. Al menos no te cases todavía. Hazlo cuando ya no quieras regalarle la luna, sino ir juntos a buscarla. Cuando te cueste hablar, reír y estar ahí, y aún así hables, rías y permanezcas a su lado. Cuando lo extraordinario se convierta en la rutina de todos los días, pero empiezas a hacer de la rutina de todos los días algo extraordinario. Cuando comprendas que no es un trofeo que tú te ganaste, sino es un regalo que tienes que cuidar. Cuando se sientan cómodos planeando el futuro, donde caben los sueños de los dos. Y cuando entiendas que pedir perdón y perdonar es mucho más importante que tu ego y que tener la razón. Entonces, cásate. Cuando aceptes su pasado y no estés recordándoselo, sin juzgarle. Ve a su presente como un regalo y su futuro como la mejor oportunidad para hacerle feliz. Cuando sepan y estén conscientes y los dos estén claros que pueden estar el uno sin el otro. Pero aún así quieren voluntariamente vivir unidos para siempre. Porque el amor es paciente, es humilde, es comprensible, es amable, respetuoso, no es egoísta ni presumido. Mucho menos es rencoroso. El amor no tiene límites. Perdona sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. El amor no pasará jamás. Y Dios es amor. El amor no pasará jamás.